una, dos dame, dame papá, papá, papá ¡Oh, Dios mío! ¡Mátala! 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 Es que él pasea por la derecha ¡Mátala! 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 Uno... Dos... ¡Créis! ¡Mátala! 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 ¡Pégale! ¡Oh! ¡Dile gol! Mátala! ¡Van a ver! ¡Ay, qué cariño! ¿Quiere agarrar? Pégale a su papi. ¡No, la mano! ¡Pero! ¡Es un brazo! ¿Se puede subir? No sé si se pueda con este. No, le calé otro día, pero no. ¡Vente la pelota! ¡No, tiene que ser con el otro! ¡Ajá! ¡Vente la pelota! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!